Hola, mi nombre es Sofía Silva y soy la directora regional de ProChile en la región de Ojibes y estamos acá precisamente en el corazón de nuestra región, en la plaza de Rancagua para invitarlos a hacer negocios con el mundo. Actualmente nuestra región trabaja con más de 300 empresas exportadoras pero sabemos que hay muchas más empresas con esta misma capacidad allá afuera. Bueno, la invitación entonces es hacer negocios con el mundo, acercarte a nuestra oficina y a conocer cuáles son las herramientas que tenemos para ofrecer. No te quedes fuera y súmate a ProChile.